Música Seguimos Estamos bienvenidos a Dr. Domingo Pichaldo quien acaba de ejecutar vamos a decirlo así y pasar por su primera presidencia frente de los tígeres de Licea y siempre en Lidón ser presidente de Lidón es algo muy particular, muy especial por tratarse de una liga donde hay equipos que crean efervescencia pública hay otros que no es decir, no es lo mismo ser presidente de Águila y de Licea o de escogido, ¿verdad? que ser presidente de otros equipos no voy a hablar mal de nadie pero los presidentes de Licea y Águila tienen mayor responsabilidad social por el entorno, por el marco social que se desenvuelve eso es así y afortunadamente pues la liga tiene, vamos a decir como características muy particulares que hay equipos que tienen presión tienen presión de ganar siempre y si no ganan, hay problemas en su primera presidencia, doctor bienvenido a la semana deportiva usted estuvo aquí el año pasado luego de su elección así es en su primera experiencia ¿usted sintió esa presión o ya usted la había sentido antes como directivo de otros puestos? don Héctor la presión en mi vida es algo normal y común por mi tipo de trabajo o sea que realmente es algo que he aprendido a manejar muy bien y no, eso no altera cualquier decisión o cualquier acción que yo tenía que tomar en un momento específico o sea que creo que más bien fue una experiencia muy nutritiva la que viví en este año aprendí mucho porque aunque tengo mucho tiempo como directivo de los Tigres de Licea no es lo mismo cuando uno es el responsable de tomar las decisiones y de ser el que es realmente la cabeza que maneja todo lo que está alrededor de ser un directivo no es que la directiva no trabaje todos trabajamos al unísono y nos apoyamos unos en otros y sobre todo las decisiones que son realmente trascendentales pues las discutimos y tratamos de buscar lo que sea lo mejor para que el equipo la empresa siga hacia adelante que es lo que nos interesa a todos pero usted tuvo la ventaja de que fue testigo fue testigo de primera línea de la presidencia de su padre Monchín ¿verdad? y ese sí cogió presión y le metió presión a la liga siempre es así yo no sé bueno usted era muy jovencito tú no te recuerdas de eso ¿verdad? Orlando se recuerda algo pero la presión Orlando tú no estabas en esa época Orlando Orlando no estaba en esa época sí sí Orlando estaba todavía en patines en esa época Orlando ustedes son de la misma edad ninguno nos acordamos ustedes son de la misma edad más o menos vamos a ir ajá o sea que tú también eras muchachito ¿verdad Monchín? sí sí Monchín terminó la presidencia en el 92 ahí hay un gráfico donde están los periodos en que él fue presidente fue presidente tres veces por 22 años por 22 años total y era y fue durante ese tiempo conjuntamente con Chilote Llenas el ejecutivo principal de la liga dominicana mucho tiempo mucha presión Monchín tenía una personalidad agresiva le metía presión a la liga ¿verdad? a todo el mundo a todo el mundo le metía presión hay un cuento famoso de él una vez en una final en un juego decisivo de Licey que él se fue de se fue para para a pasear con su chofer cuando comenzó el juego y cuando llegó a San Cristóbal le dijo sigue siguieron a Baní después siguieron para Asua oyendo boleros y imagino que tomando un vino una cuestión ahí ¿verdad? pero ellos andaban ellos dos solos y cuando regresó ya el juego terminó y él preguntó ¿quién ganó? pero no fue al play ustedes saben donde se sentaba Monchín en las gradas azules en la zona esa del arriba del Dohau ¿ustedes ven donde está el palco de Licey ahora? ahí abajo se sentaba a ver los juegos Don Chío y él los dos se sentaban sí yo me sentaba con mucha frecuencia con él oh que bien en esos asientos azules que están ahí pero mire usted Don Héctor comparando mi presidencia con la con la de mi papá realmente estoy de acuerdo con usted en que la presión que él manejaba era muchísimo mayor porque él lo era todo en esa época no había gerente general en esa época no había nadie no había administradores no había nadie o sea él tenía que ser todo dentro del Licey tomar todas las decisiones a vida y por haber y eso pues acumulaba más tensión a su trabajo más tensión él tenía que viajar contratar a los peloteros discutir contratos luego ir a la liga o sea era mucho trabajo para una sola persona ya es más es diferente ahora estamos todos por por departamentos hemos creado diferentes departamentos dentro de la directiva cada uno tiene funciones específicas tenemos un gerente general que este año continúa Juniors no va con nosotros que se encarga de la parte de operaciones de béisbol y un equipo de operaciones de béisbol que maneja todo lo que es el área que concierne a ese departamento entonces el presidente más bien está ocupado de lo que es la parte administrativa y el apoyo mayor hacia el área de operaciones de béisbol con lo cual la presión no es tanta no es que sea menos pero no es tanta sin embargo cuando usted toma las riendas como presidente emitió algunas declaraciones que la prensa lo interpretó de alguna manera como que usted quería emular a su padre siendo agresivo criticó algo de Juan Francisco también salió a los públicos el contrato del pelotero de Cicinati el castigador Aristides ¿qué hay con eso? ¿qué hubo con eso? que yo tenga departamentos y cabezas que lo dirijan no quiere decir que como presidente no me inmiscuya con estos departamentos o sea es mi deber y mi obligación estar arriba de todos ellos para yo poder estar seguro del buen funcionamiento de esto porque si no nunca vas a tener éxito o sea cuando tú llegas a una empresa que tiene muchos departamentos y muchos de ellos no tienen una cabeza que los dirija ¿qué tú tienes que hacer como director de esa empresa? primero tratar de que esa empresa sea más eficiente y para eso tienes que organizar esos departamentos poner cabezas que lo dirijan que te reporten a ti y entonces evaluar cada uno de ellos e ir moviendo los diferentes presupuestos hacia los departamentos que más los necesiten y con eso tú vas a eficientizar la empresa entonces ¿qué pasó con los peloteros? bueno las operaciones de béisbol es parte es un departamento más de los Tigres del ISEE entonces ¿qué hay que hacer con eso? yo veía lo que se movía y yo emitía mis opiniones pero para bien del equipo o sea no para bien y yo creo que fueron muy positivas algunas se filtraron algunas cosas por ejemplo el caso de Aristide Aquino eso fue algo que debió no lo ayudó a salir de esa oficina no sé cómo se coló a la prensa pero era algo que se estaba manejando a lo interno del departamento entonces no sé si fue el mismo Aristide Aquino o otra persona que lo sacó a la prensa pero eso nunca debió salir de ahí porque eso le causó una presión adicional a él que yo no sé cómo él la manejó realmente bueno ustedes vieron los números que él puso aquí o sea realmente números muy pobres y yo no dudo que eso tuviese que ver mucho con esa presión adicional que él se puso lo que pasa es que los tiempos han cambiado Orlando perdón han cambiado los tiempos por ejemplo yo tengo periodistas amigos de Liceo que yo de vez en cuando los llamo cuéntame qué es lo que se mueve Liceo pero no me digan lo bueno sino dime los problemas que se están moviendo Liceo que pueden ser noticias entonces él me dice y entonces me dice o ellos me dicen porque son varios entonces ellos me dicen pero ten cuidado se menciona mi nombre y entonces así y en las águilas también en las águilas todos los equipos entonces así uno así cada periodista de diferentes medios tienen sus amigos ahí efectivamente ¿verdad? efectivamente imagínense imagínense uno de los más prominentes de me voy a matar uno de los más prominentes de miembros del equipo de operaciones de baseball de Liceo hasta el otro día trabajaba en un programa de radio ¿verdad? pero ya dígalo diga los nombres ya porque ya todo el mundo sabe no porque no es para acusar a nadie ¿verdad? no quiero mencionar nombres pero así también gente de las águilas trabaja ¿verdad? en programas de radio en programas de televisión y esos mismos periodistas o la misma gente de operación de baseball que entre los dos grupos son como 20 son los que le dan los chismesitos a los periodistas doctor claro y llegan hasta donde quiera que hay un problemita se cuela ¿sí o no? sí y también el mismo atleta a veces lo comenta gente cercana el periodista tiene contacto con gente cercana del atleta que a veces le dice mira no menciona mi nombre pero está pasando tal cosa doctor el roce con otros ejecutivos con estos dueños gente joven que es hija de dueños tradicionales también cuando se vio ahora más cerca como presidente en ese ambiente debatiendo reglas debatiendo temas ¿qué tan fácil o difícil fue eso en esta etapa ahora que es muy distinta a la época de su papá cuando habían 5 o 6 personas y se ponían de acuerdo yo llegué a ir a reuniones cuando todavía estaba Pepe Busto una vez que se prendieron un juego a las 11 de la mañana en Santiago y salmó un reperpero con eso y el Isai estaba reclamando y yo recuerdo que estaba bien enfogonado Pepe Busto porque se había dicho que las águilas no tenían pitcher y entonces el doctor entró con ellos a un sitio y salieron cada uno con un vino me imagino que de ahí hicieron las paces los únicos ejecutivos que salieron con vino fueron ellos y bueno parece que el doctor resolvió el problema esta época es diferente ¿cómo fue ese roce con otros dueños de equipo en las reuniones y todo eso? una de las una de las mejores de los mejores trabajos que para mí ha hecho el licenciado Viterio Mejía en la Liga Dominicana de Béisbol es poder unificar dentro de lo que es el alidón a las cabezas de cada equipo que lo compone en ese aspecto te puedo decir que la armonía que es reina dentro de la Liga Dominicana de Béisbol es excelente y cada vez que hay una reunión pues siempre tratamos de buscar alternativas que sean buenas para el crecimiento del béisbol y de la Liga en sí o sea no hay ningún problema que yo te pueda decir que se puede reflejar entre un equipo u otro si yo te gané o si yo perdí en lo absoluto ahí no se habla ni se da cuerda ni se ni se tira en la cara si te gané o si perdí en el torneo todo lo contrario ahí lo que vamos es a buscar soluciones para seguir mejorando el béisbol nacional con relación a esas soluciones ya después de ver el torneo terminado esas reuniones ¿cuáles de ellas entiendes usted fueron positivas y cosas que se lograron por ejemplo en el primer año? se lograron muchas se lograron muchas y faltan muchas todavía por hacer hay muchos planes para esta próxima temporada el ICEI te puedo decir que desde el punto de vista promocional fue totalmente exitoso no sé cómo lo habrá ido los demás equipos en eso pero los programas que nosotros iniciamos en los Tigres del ICEI para la captación de fanáticos y la asistencia al estadio fue muy muy positiva te puedo decir que de aproximadamente 350 mil fanáticos que entraron al estadio Quiqueia en esta temporada más de 264 mil fueron fanáticos que asistieron a los juegos de los Tigres del ICEI y a qué se debió todo eso se debió a esa campaña que hicimos de llevar la familia al estadio o sea ese fue el lema de los Tigres del ICEI en esta temporada la familia en el play gratis gratis y no gratis gratis y no gratis porque la palabra gratis en un estadio de béisbol es muy amplia y hay que verla de diferentes puntos de vista gratis a la entrada puede ser gratis a la entrada pero entró al estadio ya está en el estadio a consumir entonces por eso digo que gratis es una palabra que tiene mucha vertiente cuando estamos hablando de un estadio de béisbol en Estados Unidos don Héctor usted me va a decir a mí que la mayor cantidad de dinero es en entradas a ver los juegos de béisbol en Estados Unidos usted lo sabe en los campos de béisbol de grandes ligas la gente va a pasar el día si el juego a la una de la tarde y a la tarde de la diez de la mañana tomando cerveza comiendo consumiendo paseando jugando todos los jueguitos que le ponen en el estadio etcétera etcétera y ya en el quinto no sabe ni quién ganó ni quién jugó simplemente se divirtieron y pasaron un día en familia súper agradable a nivel deportivo ¿cómo cataloga la temporada? el equipo de operaciones yo te puedo decir que esta temporada para mí fue una de las temporadas más competitivas y más equilibradas que se haya jugado en este deporte hacía mucho que no veía un torneo tan competitivo y que nadie podía darse como ganador todavía en la serie final donde todo el mundo daba favorito a los que ganaron a los toros todavía hay nadie que podía decir quién podía ganar hasta el último día que se terminó el torneo ¿Blisset regaló boletas en la serie final y en el round robin? no, no en la serie final no en el round robin en el round robin en el round robin si usó una campaña de promoción de que fue la que más éxito tuvimos en un juego con los toros que usted sabe que los juegos con toros estrellas y gigantes habitualmente son juegos de baja asistencia y a mí se me metió en la cabeza que yo tenía que llevar gente al estadio en esos juegos porque eso le conviene al deporte le conviene al béisbol entonces junto con el departamento de relaciones públicas logramos hacer una campaña de llevar el fanático al estadio por ejemplo dos niños que vengan con su padre y su madre los niños entran gratis y la esposa no paga paga solamente el señor entonces así era estructura de promoción estructura de promoción los bleachers todo el que venga vestido de azul con una bandera del Lisey grande no paga el los bleachers gratis gratis y si no tenía la bandera bueno me imagino que no habrá entrado a menos que viniera vestido de azul pero como usted comprenderá yo no le iba a estar supernizando porque todo el mundo tiene una camisa azul doctor eso es fácil pero perfecto la idea es que se vea azul el estadio porque el Lisey es que está jugando en ese sentido doctor si hubo gradas en la parte de los bleachers en la final hubo una promoción muy fuerte muy fuerte eso lo decide quién en el momento de la final vamos a llenar la grada vamos a abrir esto que venga vestido de azul el equipo el equipo el equipo el equipo alguien da la idea porque fue controversial y mucha gente le llamó la atención que en la final se abrieran los bleachers para el que vaya vestido de azul a ver el juego cuál es la idea cuál es la idea de tú llenar tu estadio en una final o un equipo o en un juego clave animar a tus jugadores que se sientan apoyados esa es la idea ¿entiendes? cuál es cuánto cuesta un bleachers 100 pesos la entrada o sea qué beneficio o qué pérdida te puede dar eso en un juego de béisbol nada qué pérdida qué beneficio te puede dar mucha si tú estás invirtiendo en el béisbol y tú tienes un spot o tú tienes un anuncio a ti te gusta que lo vea la gente entonces tú llenas el estadio y la gente lo ve entonces te da más beneficio que pérdida yo lo veía de ese punto de vista y así fue señor yo metí un juego de liceo y toro 15.440 personas eso no se había visto en este país cuando el promedio de los juegos con los toros los gigantes las estrellas tú llevas 3.000 fanáticos tú llevas muchos la gente ni gratis quiere ir pero hay 11.000 11.000 asientos nada más bueno pero se metieron doctor parados parados sentados como cuando yo era muchacho que me sentaba bueno la defensa civil no aprueba eso bueno se hizo se habló con la defensa civil se llevaron ambulancias se llevó bomberos y se llevaron hablaron antes claro nosotros vamos a meter 4.000 gente aquí parada el liceo es un equipo serio don Héctor y hacemos la cosa por la ley doctor Pichardo ¿por qué al fanático del liceo se le hace tan difícil adquirir una boleta? tú sabes que nosotros desde hace dos años o tres no recuerdo exactamente rompimos nuestra relación con las personas que se encargaban de la boletería y iniciamos un proyecto nuevo de de la venta de boletas que hemos ido desarrollando año tras año y lo hemos ido evolucionando ha ido mejorando cada año más y ya para esta temporada vamos a implementar la la compra inclusive por internet y la entrada con los teléfonos y todo esto tú sabes que todo tiene que ir por evolución y son inversiones muy costosas que tienen que irse controlando ¿usted quedó satisfecho su primera presidencia? no ¿por qué no? en lo absoluto ¿por qué no? no quedé satisfecho porque no gané o sea ¿cuál es la meta de cada de cada de cada presidente? pero usted le ganó el decisivo a las águilas doctor que para muchos le dice eso es un éxito doctor la meta es ganar el campeonato lo sé esa es la meta ganar el campeonato este año no se pudo entonces yo soy muy exigente con lo que yo hago entonces voy por este año voy por este año yo creía que llegar a la final es un buen logro queda en segundo un premio de consolación don Héctor aquí nomás hay un solo ganador punto es que ya los tiempos han cambiado doctor bueno van 6 años seguidos en Lidón con un campeón distinto claro y en los últimos 20 años Lisei que era rey antes con las águilas ha ganado solamente 3 títulos así es eso lo hace más apetecible entonces eso lo hace más apetecible pero está bien 3 doctor los gigantes han ganado 1 las 3 ya han ganado 1 el escogido ganó 4 y hace 7 años que no ganan el escogido ah no 7 años no ganaron el 16 4 años don Héctor ganar es la meta de cada uno de nosotros en la liga ¿cómo fue el resultado financiero de Lisei? bien ¿cuál fue el movimiento económico que tuvieron? ¿cuántos millones? 200 millones el movimiento no estoy diciendo cuánto ganaron yo no tengo número en la cabeza si usted lo hubiera querido me lo hubiera dicho para atrás yo no tengo número en la cabeza bien vamos a continuar aquí en la semana deportiva estamos hablando con el doctor Domingo Pichado presidente de Lisei ahí está el teléfono de estudio de CDN Deportes 683-8747 con el 809 nada más para los liseistas para que se desahoguen y hagan preguntas si alguno de otro equipo tiene alguna curiosidad perdón pero nada más lo dice no porque no queremos no queremos incluso otros equipos nada más lo dice que se desahoguen con el presidente de Lisei que lo aproveche sobre 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 las las cosas ¿verdad? que necesitan para ir más al play por ejemplo Iván está hablando de la facilidad de adquirir boletas que eso es un lío en un lío y entonces que se desahoguen las quejas contra contra el presidente de Lisei y felicitaciones también no es esto que quiera felicitar mientras llega la primera llamada no no eso de felicitaciones bueno él no va a querer que lo felicite porque dijo que no ganó no 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 ganó él dijo que un premio de consolación no pero que felicitación exacto a mí me incomoda en navidad que llegan que llegan tarjetas de felicitando de navidad vacías pero eso fue lo que te comandó una tarjeta de felicitación eso no fue lo que nos llegó de la semana deportiva ya estamos aquí buenas la mía llegó llena la mía llegó llena hay que preguntar a la bermelada antes bueno vamos a salir de esa llamada y yo quiero un par de preguntas para el doctor adelante buenas saludos buenas tardes dígame soy un frío oyente de su programa mi nombre es Ramón Ureña todos los comillas adelante Ureña sí gracias usted es familia de Irfón Ureña perdón usted es familia de Irfón Ureña en la red de Alice sí es posible sí son primos está bien dígan entonces Ureña no no una preguntita para señor Muchincito como lo dicen ellos por casualidad han indagado si es cierto que hay una buena parte de los fanáticos que ponen en mute cuando narra Frankie Mirabal por ejemplo fanático de la tag fanático de otros equipos o sea ellos han hecho estudios de mercado para saber si eso le beneficia a nivel por ejemplo publicitario o no porque cuando una compañía por ejemplo quiere poner un anuncio ¿verdad? se supone que quiere que todo el mundo lo oiga pero cuando ese señor narra principalmente por ejemplo de la tag y de los otros equipos ponen mute entonces no oyen los productos que están comercializando Ureña Ureña y gracias por tu llamada pero llama a la próxima para preguntar algo interesante porque es que eso el doctor no tiene control de ese tipo de información y de expresiones yo prefiero que dejemos así que no conteste el doctor porque es un tema como que no le veo el ton y son doctor dos preguntitas dos preguntitas la gerencia del ICE sigue ya está confirmado Junior Novoa que siga y el manager que se ha hablado como se que perspectiva hay del manager repite el colombiano y Junior Novoa también repite yo tengo un año más aprobado por la esposa de Junior bajo contrato ya está aprobado ya Javier me aprobó un año más con Junior ¿y por qué buscar la aprobación de la esposa? porque es la jefa la que manda en el caso es suyo así también Junior no te rías que debe estar muerto en el caso es suyo así también claro doctor usted no me quita llegar los días doctor usted hijo de Monchín son matricados son matricados no del manager todavía no hemos tomado una decisión estamos apenas iniciando marzo ahora tenemos que sentarnos a evaluar esa posibilidad no solamente el manager sino que cómo vamos a reestructurar el nuevo equipo o sea ya tengo pautada ya yo empecé a hacer reuniones con los diferentes departamentos empecé ya primero con el departamento de medios e hicimos los cambios que teníamos que hacer en ese lugar vamos ahora con ya hablé con Ildefonso para lo de el área de prensa y la próxima semana de arriba ya me voy a reunir con Junior para comenzar a tomar los a dar los toques para ver cómo vamos a estructurar el equipo posibles cambios que vamos a hacer qué necesitamos de qué podemos desprendernos etcétera etcétera para tener ya el equipo hecho y listo para más tardar el mes yo le pregunté a Junior hace tres semanas por escrito si él seguía en la agencia me dijo después hablamos pero es que Junior no se puede atrever a contestar hasta que hable Yabil es que usted no lo ha entendido yo no he visto una gente más culebra que Junior ¿culebra que se dice? esquivo esquivo diablo doctor el Licey como institución doctor Pichardo ¿cómo ha visto esta intención de agencia libre por parte de los peloteros? excelente totalmente de acuerdo con ella y más en los términos en que se está llevando ya las conversaciones con la Federación de Peloteros van extremadamente adelantadas nosotros debemos llegar prontamente ya a un nuevo acuerdo que debe firmarse sin ningún inconveniente hasta ahora hay algunos puntos que tenemos que pulirlos antes de firmar ese acuerdo y que de que lleguemos ya a un entendimiento mutuo entonces pues así lo haremos ¿la agencia libre? yo lo veo bien la pelota dominicana yo lo veo bien la agencia libre yo creo que eso beneficia mucho no solamente al pelotero pero que es el protagonista principal beneficia también a los equipos ¿y cuál ha sido uno de esos puntos más difíciles de acuerdo? el punto más difícil es la parte económica ese punto todavía no ¿la parte económica de qué? ¿de la agencia libre? no la parte económica del acuerdo que ya existía antes de la liga hacia la federación entonces ahí que estamos en ese tema en ese acuerdo en ese contribución que hace la liga de porcentajes de cosas la federación está pidiendo un incremento al doble ahí hay algo sí pero no sé ya llegaremos a un acuerdo con ellos ¿y por qué usted dice doctor? ¿por qué usted dice que están avanzando mucho? ¿usted es parte de esa comisión? sí, sí, cómo no yo soy parte de esa comisión ¿usted está en la comisión? sí, sí ¿de la Lidón? sí, sí ¿está con Viterio o con quiénes más? está José Miguel Bonetti está Pavel de las Estrellas Orientales está ¿hay uno de cada equipo? no, no, no se eligieron tres representantes ah, tres equipos sí, tres equipos tres representantes que se eligieron para representar al conglomerado ¿quiénes más? ya, entonces está Don Viterio que está como presidente como el cabecilla y pero increíblemente ahora pasa a un limbo porque es presidente de FENAPREPRO Erick Almonte ¿se fue? no, pero sus abogados están a cargo del tema el abogado de FENAPREPRO sí, ya hubo una reunión creo que la semana pasada y se están puliendo los puntos ok ¿tú me dejas una pregunta final? sí, sí en esa cuestión de la agencia libre yo, Héctor Cruz lo veo para ser implementado en Lidón dentro de dos o tres años no, esto no ningún acuerdo va a ser de inmediato exacto esto no va a ser de inmediato exacto para ejecutarse dentro de tres años efectivamente bueno, no le puedo decir el tiempo pero no es de inmediato yo lo veo así porque hay que crear una estructura efectivamente en que todo se organice correctamente efectivamente ¿qué opinión le merecen los drafts que se hacen durante el torneo? drafts de nativos por ejemplo cuando termina la regular el otro draft de importados esas cosas esos drafts durante el torneo ¿qué opinión le merecen? al inicio yo no estaba de acuerdo con ellos eso se implementó en la época de don Leo Mato creo el asunto de los drafts yo no lo entendía de los 2000 2001 ¿verdad Iván? yo la verdad que no lo entendía yo decía que eso era una aberración del torneo que los equipos debían terminar como empezaban o se reforzaban como fueran luego a medida que ya he estado más adentro de lo que es el torneo de béisbol me he dado cuenta que tiene sentido por ejemplo ¿por qué tú le vas a dar trabajo a un jugador de México si tú puedes darle trabajo a un jugador tuyo de aquí del país del patio? ¿por qué vas a traer un jugador de otra liga que no lo conoce si ya tú sabes lo que tú estás contratando aquí? sería un desecho de otros drafts de otras ligas también por ejemplo entonces al verlo a ese punto de vista digo bueno es una manera de tú mantener un buen nivel en la liga y de darle trabajo a tus peloteros o sea que estoy ahora sí estoy totalmente contradiado o sea que al principio usted fue de lo que devolvió a Anderson Hernández no, no, no Anderson no devolvió a nadie ni ese gancho pero vean cállese vamos a ejercer el teléfono para preguntas de los fanáticos 6, 8, 3, 8, 7, 4, 6 solamente a ver si nos pueden poner el teléfono ahí y disculpe que ahorita pues había una llamada ahí no me percaté de que había una llamada y pedimos pausa hay una llamada ahí buenas adelante muchas gracias querido un saludo cordial para todo el equipo adelante esta es una llamada poco usual porque es de un aguilucho pero es una llamada interesante para el señor Mochincito ¿cómo es tu nombre? el nombre mío es Samuel Matos de Menegildo ah, perfecto Samuel televidente fijo de tu producción muy bien, gracias mira yo quería preguntarle a don Mochincito al tiempo desearle también mucho éxito para el próximo torneo porque no hay duda que Águila y Lisey representan una rivalidad especial para la República Dominicana así es señor Mochincito ¿cuál ha sido a su digamos desde que usted era jovencito así como yo la victoria que más ha disfrutado frente a las Águilas me imagino que en alguna serie final hemos tenido muchas 21 si no me equivoco y cuál ha sido la derrota más dolorosa su padre también fue un hombre de béisbol muy conocido que libró aquellas tremendas en el béisbol pero nos gustaría que nos enfocáramos en ese aspecto ya usted en lo personal en qué momento usted digamos un triunfo frente a las Águilas ha sido el que más ha celebrado y cuál ha sido la derrota más dolorosa que le ha propinado al equipo más victorioso que son las Águilas aunque no sea el que más títulos tiene pero sí y eso lo sabe don Héctor el equipo que más triunfos ha tenido frente a todos los demás un abrazo a todo el equipo muy bien empezamos por la derrota que es lo que uno quiere dejar atrás siempre la derrota más dolorosa son todas o sea realmente a nadie le gusta perder un juego pero si nos vamos a una derrota dolorosa la que pasó hace un par de años cuando perdimos en el último juego de la serie final el torneo contra las Águilas en un juego aquí en la capital eso fue una derrota muy muy dolorosa sobre todo que yo tuve una conversación con el manager antes antes de ese de ese partido una conversación que considero que fue crucial y que él no la tomó en cuenta y pues nos costó ese juego esa fue muy dolorosa de las victorias que recuerdo que me hayan dado así mucha alegría la del famoso Tulilazo allá en en Santiago que fue otro juego épico usted estaba allá o lo vio por televisión no yo lo vi por televisión lo vi por televisión fue un juego épico realmente ese los recuerdo muy bien ese partido había que tener un buen corazón para soportar esa presión y este último juego ahora que pasó que duró dos días como digo yo el juego de los dos días que fue que fue otro juego épico realmente son juegos inolvidables es así o sea los juegos de Licea y Águila tienen una tremenda pasión ¿no le incomoda que le digan monchincito? al principio sí realmente mi papá su apodo monchín encierra mucha grandeza en lo que es el béisbol y cuando me dicen monchincito siento como si lo estuviesen minimizando realmente lo veo así pero he tenido que aceptarlo porque si usted tuviera 10 años está bien pero que ya usted pasó yo soy un viejito yo soy un viejito yo soy un viejito no un viejito pero eso es monchincito como que pero hay que aceptarlo don Héctor o sea somos sí, sí, está bien pero no hay más remedio pero me gustaría más que me llamaran por mi nombre claro está doctor domingo pichardo domingo pichardo vamos a recordarle que el doctor pichardo es especialista en ginecología ginecología así es una llamada buenas 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 tardes Martín Camilo San Francisco de Macorís a la liga Camilo sí yo soy un liceísta que sufre en la derrota mi madre fue la que me enseñó ser liceísta con un ratito de dos baterías que lo escuchaba en las camas vivíamos en el campo uno disfrutó los triunfos de Monchín dirigiendo el liceo porque ya uno seguía la pelota como presidente muy activo tenía muchas responsabilidades uno como liceísta hoy quiere ver más activos lo que son personas que fueron gloria del liceo ahí en el terreno de juego hoy ok hay un buen coach ahí pero que uno a veces piensa que no le dan como la participación en la toma de decisiones dentro del terreno de juego esto mal es importado uno a veces cree que no le dan esa oportunidad y lo personal me gustaría ver un coach de bateo de esos peloteros del liceo que estuvieron activos y que le dieron mucha gloria ya los dirigentes ya se lo preguntó Rolandito gracias gracias por la llamada si así es si usted se fija en esta temporada pasada se integraron al equipo de coach de los tibes liceo algunos ex jugadores como 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 beliar es uno de ellos ronny beliar ronny beliar y la verdad que tenemos mucha 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 esperanza en ronny para un futuro no muy lejano dentro del equipo y si eso está dentro de los planes del liceo ir integrando esos jugadores siempre y cuando ellos quieran porque fíjese usted muchos de estos jugadores luego que terminan ya su carrera deciden irse hacia enfocan su vida hacia otras áreas y no quieren volverse a uniformar como tal la relación de amistosa el liceo con manuel moto ese es mi papá don extra ese es mi papá como está yo no lo vi desde este año usted sabe que él viene poco aquí pero yo hablo continuamente con 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 manuel tenemos una comunicación constante y con doña margarita yo no sé si él estaba en culillá con el liceo pero pero yo le puedo decir que conmigo él no está así y no hablando estoy con él no he conversado no lo sé pero realmente uno que tiene la oportunidad de ir al play en mi caso yo veo como mucha gente emblemática del liceo ahí veo a campuzano veo a milián dos preguntitas dos preguntitas cortas antes de Orlando el usted está de acuerdo que el próximo torneo siga con árbitros nativos o prefiere que traigan importados ese es un tema don Héctor ese es un tema que está en conversación en la liga ya don Vitellio en una reunión informal que tuvimos propuso algo de buscar alternativas no quiero dar detalles porque no estoy autorizado para ello pero estamos buscando alternativas que ayuden a que el torneo sea más eficiente en ese sentido ok más eficiente eso quiere decir traer árbitros importados más eficiente la otra preguntita son sencillas a ustedes no les preocupan los tiempos de los juegos que ahora están durando como cuatro horas y media pero eso es tan difícil aquí controlado don Héctor porque cuál es el problema mayor o más no digamos problema cuál es la rutina más frecuente en un juego de béisbol aquí el cambio de picheo usted llega a cambiar hasta cuatro y cinco pitchers en un inning y eso le toma muchísimo tiempo y la regla de los tres batidores mínimos para acá la pinche viene para acá ahora inmediatamente eso no lo sé eso habría que discutir de la liga todavía no se ha discutido ustedes saben algo de eso aquí en la liga dominicana no se ha hablado todavía y la yo tengo la fórmula para reducir los tiempos de los juegos y es que las reclamaciones de los managers sobrejugadas se reducen a dos por juego como hacen en el tenis tener un número de reclamo por set aquí estaban seis ahora no 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 eran tres tres reclamaciones tres y tres tres reclamaciones ¿están seguros de eso? en el round robin y en la final hubo una moción que se presentó en una reunión de todos los presidentes y se aumentó a un reclamo más y se propuso también que en caso que cada reclamo se ganara se mantuviera la misma cantidad de reclamos ¿sigue siendo el formato actual el más idóneo para la liga? Aaron Robins bueno ya tenemos muchos años así y hasta ahora ha sido bastante exitoso realmente si tú te pones a ver la mayor cantidad de asistencia a los estadios es precisamente a partir del mes de diciembre y la final le gusta el formato yo la considero un poco larga esto se va a discutir también en una próxima reunión de la liga yo creo que sería ideal para poder terminar más temprano y poder preparar el equipo ganador para la serie del Caribe que se redujera la serie final a un 7-4 como industria doctor cuando usted mira el béisbol ya adentro como presidente viendo los números viendo el negocio como tal la estructura completa hay futuro en el béisbol económicamente como usted lo mira ese negocio hay que arreglar algunas cosas hay que arreglar algunas cosas creo que es importante ahora se va a discutir el nuevo acuerdo el Winter League Agreement tenemos que ser claros y tenemos que ser firmes en nuestras pretensiones con ese nuevo acuerdo para que no nos siga haciendo daño en el béisbol de invierno porque la verdad que nos tienen detenidos ese acuerdo de la Winter League nos tiene detenido el desarrollo de nuestro béisbol y no podemos permitir que eso continúe vamos a hacer una pausa usted tuvo este invierno como presidente algún choque con otro equipo con los presidentes de los otros equipos choque que se dijeron de todo no 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 eso ya no se hace don Héctor eso pasó a la historia ya don Héctor eso pasó a la historia nosotros tenemos una armonía muy buena dentro de la liga se llevan bien todos excelentemente bien excelentemente bien miren una foto interesante de Fernando Tate con una chica con cáncer lleva un letrero y le pide que le firme la cabeza que su deseo es que él le coloque su firma en la cabeza él le sorprendió y dice ¿cómo va a ser? dice sí no hay problema ese es el deseo que tengo y él gentilmente fue y se acercó y le colocó su firma fíjense ahí donde ella tiene la firma de Tatis y algo que fue muy aplaudido y muy tomado con mucho agrado por todas esas personas que la estaban acompañando a ella parece que había también algo especial con la institución en la que ella se atiende y fíjense ahí fue un gesto que caminó por la mayoría de medios de Estados Unidos esta semana porque es poco usual es algo que no se ve con frecuencia en un estadio de béisbol y a él mismo lo sorprendió a Tatis y por suerte él accedió terminó firmando a la persona y complaciéndola con esa petición que ella tenía en ese cartel hay otra foto de aquí está Severino pos operación ya después que él se había operado junto con su esposa ya viene entonces la recuperación se va a perder todo este año y lo que esperamos es que un muchacho joven que pueda recuperarse como lo han hecho otros y ojalá pueda mantener la velocidad y esas cosas y pueda poner todo en el terreno de juego bien ¿cómo está la salud de los peloteros dominicanos de invierno en el caso del Licein? bien no tengo reporte de ninguna lesión hasta el momento sí no yo digo de de la salud me refiero hay control de eso a veces uno ve estos muchachos dominicanos que vienen de clase humilde como que tienen ciertas indisciplinas nosotros vemos por ejemplo los peinados de los peloteros dominicanos con toda esta cosita para arriba y eso esos son modismos esos son modismos y difíciles de controlar Licein no tiene peluquero ahí adentro no ese departamento no lo he creado ya no Licein tiene un peluquero para que le quite todo su moño todo el pelotero no lo que sí me gusta eso que hizo Tatis ahí la foto que ustedes vieron y nosotros en el equipo este año hicimos un programa de fanáticos con los jugadores de béisbol y lo hicimos por concurso y se pasaban el día entero compartiendo con ese pelotero mire terminó el programa una última llamada buenas 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 si buenas buenas adelante tengo una pregunta para el señor Pichardo y es la siguiente en Estados Unidos se acostumbra por ejemplo en fechas específicas hacer arreglo aquí tenemos las centrales sindicales aquí tenemos el sector privado aquí tenemos los empleados públicos aquí tenemos los barrios del gran santo domingo porque no se habilita fechas determinadas durante en el desarrollo del torneo para que el día del empleado público se hace una publicidad para que los empleados públicos vayan se habilitan los bliches se le dan condiciones de para la taquilla igualmente en la zona norte un día específico para la zona norte un día específico para las escuelas se hace promociones en las escuelas a través del ministerio de educación para que esas instituciones vayan al play y que la liga le dé las condiciones para que boletas gratis como se hace en Estados Unidos y así entonces no vemos juegos de béisbol con dos o tres mil fanáticos gracias respondiéndole al fanático que acaba de llamar el liceo tiene un calendario hecho lo hacemos vamos a empezar a trabajar en eso todas las temporadas actividades con ligas actividades con ligas con instituciones colegios iglesias empleados públicos empleados públicos hospitales monjas o sea realmente esa idea que el señor manifiesta el liceo la lleva ya cumpliendo varias temporadas y este año pensamos incrementarla porque cada día hay más solicitudes y la organizamos precisamente para esos juegos de baja asistencia para que puedan disfrutar esos partidos gratuitamente perfecto ya terminamos señores doctor muchísimas gracias un honor para mí a ver si puede ser campeón el año que viene lo voy a intentar otra vez que va a ser su último año el último año que son dos años así es son dos años porque ahí no se busca reelección no 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 hemos conversado eso aún todavía no 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 tanto como no yo no creo ya tuvo su oportunidad y que seguía hacia adelante el director de prensa me lo acusó de que lo votó yo lo escuché ahí grandes a los depósitos si yo hablé con el riquito y eso se aclaró eso no es así no 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 eso se aclaró hay realmente pretensiones de ser presidente no tenemos ninguno o sea no es una aspiración que sea lo principal de cada lado nosotros hay que llevar el liceo hacia adelante pero que no soy yo eso se elige entre todos él tiene la misma oportunidad que los demás hasta luego veremos las 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 las